Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. La guerra del tiempo ¿Qué capitán es este? ¿Qué soldado de la guerra del tiempo? Lope de Vega Viaje a la semilla ¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían despojados de su secreto cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente muda. Presenciando la demolición, una ceres con la nariz rota y el pelo desvallido, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre la fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre el claro del cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado con el callado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse en sordina los rumores de la calle mientras arriba, las poleas, concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves, desagradables y pechugonas. Vieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Solo quedaron escaleras de mano, preparando el asalto al día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada, el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labros. Por primera vez, las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró los tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puertas se erguía aún en lo alto, con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. Dos Entonces, el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su callado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadros de mármol blancos y negro volaron a los pisos vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. De los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente en sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris, hubo más peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco cuando encendió los velones. Un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, marqués de capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por cuatro cirios, con largas barbas de cera derretida. 3. Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pábilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible. Y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca detallada poblado de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto. Tirado en medio del aposento, aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda, que se desesperaba sobre el brocado del lecho, buscó en aguas y corpiños, llevándose poco después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajó al despacho, donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo, pensando en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan, sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas. Enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Maraña de hilos sacadas del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos destinados por la ley. Cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar las seis de la tarde.